Un juez federal ha desestimado las acusaciones en contra del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán, dejándolo libre de los cargos con los que había sido acusado desde el 2019. Gerardo Sosa había sido imputado bajo los cargos de desvío de 58 millones de pesos por hechos que habían ocurrido del 2011 al 2018, cargos que habían provocado su detención y posterior prisión domiciliaria. El ex rector declara que se encuentra tranquilo y a la espera de una última audiencia. El municipio de Tlahuelilpan se presenta para la Expoferia San Francisco 2024, que tendrá lugar del 4 al 15 de octubre de este año. Durante los 12 días de esta festividad, los organizadores esperan una afluencia de más de 20 mil personas entre semana y más de 50 los días de fin de semana. En esta Expoferia destaca la participación de más de 450 expositores entre artesanos, ganaderos y comerciantes, además de espectáculos como charreadas y una cartelera musical con artistas como Gerardo Ortiz, Aarón y su grupo Ilusión, entre otros. ¡Gracias!